Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. 9 de octubre 2020. Me da mucho gusto, hermanos, que estén con nosotros un día más. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Gálatas 3, 7. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición. Pues dice la Escritura, maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente, la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros. Puesto que la Escritura dice, maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham, llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 110 Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón. En las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo, sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Evangelio, Lucas 11, 15 Cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas, se va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? ¿Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás? Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos hermanos. Hoy me llama mucho la atención unas palabras de Jesús en el evangelio que dice, el que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Hermanos, Jesús nos da dos extremos. Jesús no nos da un punto medio, tibio. No nos da la opción de un punto tibio. Nos dice, o estás conmigo, o estás contra mí. Jesús es muy directo, como siempre lo es. El que no está conmigo, está contra mí. Vamos a meditar esas palabras. El que no está conmigo, está contra mí. ¿Cuántos católicos sabemos allá afuera, o cristianos, protestantes, que no están con Jesús, no están con el Señor, no van a la iglesia, no van a misa, no rezan, no practican los sacramentos, la confesión, no comulgan por lo mismo? Entonces, si ellos, si las personas allá afuera, no están con Cristo, quiere decir que están en contra de Él. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. El que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, si no estamos recogiendo con Jesús sus ovejas, si no estamos recogiendo con Jesús las almas para su reino, dice que las estamos desparramando, las estamos desviando. O sea, en otras palabras, Jesús nos dice o estás conmigo o no lo estás. No hay un punto medio, no hay tibieza, no hay gris. O eres blanco o eres negro, no hay gris. Sabemos que si juntamos el negro con el blanco, sale el color gris. Dice Jesús, aquí no hay gris, aquí no hay tibieza, aquí o eres, estás frío o estás caliente, eres negro o eres blanco, no hay punto intermedio, hermanos. Jesús es bien directo y bien, bien claro. Jesús nos dice ven conmigo, trabaja conmigo, trabaja por mi reino, trabaja para mi reino, recoge conmigo almas, recoge conmigo ovejas. Porque nos dice el Señor, si no estás haciendo nada por mí, si no te interesan, si no nos interesan las cosas de Dios, si nunca vamos a la iglesia, entonces quiere decir que estamos en contra del Señor. y yo sé que ustedes hermanos, los que escuchan el evangelio todos los días, yo sé que ustedes están con Dios, sé que ustedes están con Cristo, sé que ustedes de alguna manera u otra trabajan para Dios, ya sea en su familia, en su hogar, en su matrimonio, o las personas que lo rodean están haciendo algo por el Señor. Ustedes estamos con el Señor, ustedes y yo estamos con Cristo, estamos trabajando para Cristo. Pero se me hace triste hermanos, cuando hablamos con otras personas que están alejadas de Dios, y dicen tengo 20 o 30 años sin ir a la iglesia, tengo 20 o 30 años que no me confieso, ¿qué es triste hermanos? Porque aquí nos lo está diciendo Jesús que esas personas aunque digan que son católicas o aunque digan que son cristianos, están en contra de Cristo. Y es el Señor el que lo dice, no lo digo yo, están en contra de Cristo. es como si dijera Cristo va a haber un partido de fútbol o estás con un equipo o estás con el otro, no puedes ser árbitro, no puedes no puedes ir a un partido y no irle a ningún equipo, no puedes asistir a este partido de fútbol y no irle a nadie. O sea, nos dice el Señor hoy, o le vas a un equipo o le vas al otro, o estás conmigo o estás en contra de mí. Entonces, hoy el Señor nos invita a tomar esa decisión de estar con Él, de trabajar para Él. Y si alguno de ustedes que me escucha sienten que viven una vida tibia, una vida gris, una vida en que no estás ni con el Señor ni en contra de Dios, vives una vida una vida donde no hay muchos frutos, una vida donde donde sientes que que no estás seguro si entregarte verdaderamente a Cristo o o si nos queremos lanzar de lleno al pecado o queremos estar a veces en el pecado y a veces queremos estar en las cosas de Dios. Yo en un tiempo de mi vida cuando era joven antes de casarme, cuando tenía pocos años de conocer a Dios, yo así vivía. Yo vivía en el mundo, en las cosas del mundo, en las cosas del pecado y vivía también en las cosas de Dios. O sea, iba a la iglesia, iba a grupos de jóvenes, iba a grupos de oración, cantaba en el coro, pero estaba en el mundo también, me revolcaba en las cosas del pecado y eso no está bien hermanos, eso es ser, eso es llevar una vida de hipocresía, eso es llevar una vida doble ante Dios porque a Dios no lo podemos engañar, yo una vez en un retiro me invitaron a dar un retiro a unos jóvenes y estos jóvenes ya conocían de Dios, ya daban temas, era un retiro como de crecimiento y yo les dije ¿sabes qué? necesitas dejar esto y esto y esto y lo otro, les dije a todos los jóvenes, pues se me echaron encima, se enojaron conmigo, empezaron a discutir, como eran algunos 10, 15 jóvenes era un tema pequeño empezaron a debatir empezaron, me empezaron a decir cosas, a discutir, a enojarse porque ellos no querían ni quisieron salir de su tibiez, no quisieron salir de su letargo espiritual, no quisieron salir de ese hoyo en que a veces nos encontramos, en que estamos a gusto viviendo en el pecado y pensamos que estamos con Cristo también, pero hoy el Señor nos dice no hay punto medio, o estás 100% conmigo o estás 100% en contra mí, entonces hoy el Señor te invita, nos invita a entregarnos más a Dios al 100% dentro de de lo que cabe en nuestras necesidades, en nuestras posibilidades, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, Señor, tú eres nuestro pastor, que nos guíes por el sendero del bien, por el sendero de la santidad, Señor, hoy queremos tomar esa decisión de estar contigo, hoy queremos tomar esa decisión de no estar en contra de ti, el Señor es mi pastor y nada me faltará el Señor es mi pastor y nada me faltará por ver de extranjeras me hace reposar a más tranquilas Él me llevará me da nuevas fuerzas y me lleva al buen camino glorificando su santo hombre el Señor es mi pastor y nada me faltará aunque yo pase por el valle más oscuro no temeré peligro alguno porque tu Señor siempre estás conmigo tu barra y tu bastón me inspira confianza diga al Señor en este bien el Señor es mi pastor y nada me faltará tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa oh Señor por siempre viviré el Señor es mi pastor y nada me faltará oye Señor me invita a que le des el 100% de ti a dejar la tibiez y a entregarnos completamente a él Dios te sigue llenando de su paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén